Parece en caminos de acceso a zonas inhóspitas, tal vez donde solo viven nómadas, ¿verdad? Pero no, no es el caso, son algunas de nuestras vías urbanas y rurales, ¿qué tal? Sí, muchos dirán, sobre todo los que deben trabajar por mantenerlas en condiciones transitables, que es el invierno, claro, digamos que puede contribuir, pero que el olvido contribuye en un 99,9, para que dejemos un rango de un 1% a los otros factores, también puede ser cierto. Mire cómo se encuentran, todas están en muy mal estado, por donde quiera que usted voltee acá al 20 de julio, usted no encuentra calles buenas. Es muy difícil a veces que los taxis trajinen, pide uno un taxi para un abuelo, un enfermo o algo, es muy difícil que él llegue o le pregunta a uno por dónde es. Esta problemática la tenemos hace muchos años, es lamentable, es triste, que en un barrio que ha sido considerado mirador turístico de Urrao, y que queda a dos cuadras del parque principal, tengamos que bajar los enfermos cargados, o muchas veces en barbacoas, porque no sube un taxi, porque cuando le hacen un arreglo, suben dos o tres meses, empieza a llover, y ya no hay vía, ya no puede subir un carro. Cansados ya están los habitantes de estos sectores, y quienes todos los días deben transitar por ellos, por eso solicitan proyectos e intervenciones definitivas para esta problemática de años. En el momento pedimos que nos organicen algo, porque la comunidad está bastante afectada en ese sentido. Esta semana le hicieron una intervención, lo cual sabemos que son pañitos de agua tibia, ya que esto no dura más de dos o tres meses. Ante esta problemática, primero que todo, que las administraciones incluyan estos barrios, no solamente como Cristo Rey, sino el Cascajero, Aleo, en el plan de desarrollo. Se están acabando los barrios, estamos totalmente abandonados. En los planes de desarrollo y prioridades de inversión futuras deberían estar las obras de repotencialización y construcción de acueductos y alcantarillados, y finalmente la pavimentación de estos barrios periféricos. Ya existen y están en el plan futuro. Dentro del plan de desarrollo que Urrado siga haciendo un campo para todos, se tiene contemplado el mejoramiento de 1.7 kilómetros de vías urbanas. Digamos que la administración tiene una forma de trabajar, y es que para poder primero hacer la ejecución de una obra civil, requiere primero elaborar el proyecto, lo cual contempla los estudios y diseños, y posterior a ello conseguir la fuente de financiación. Normalmente nosotros trabajamos de mano con gobernación. Digamos que todo el año 2020 se estuvo trabajando en lo que actualmente ustedes ven que se está pavimentando. Ahora estamos en un trabajo en puertas de lograr los estudios y diseños de estos barrios que mencionas, del 20 de julio y de Cristo Rey. Hay posterior a ello una financiación, y que digamos que cuando estemos cerrando esta administración, que Urrado siga siendo un campo para todos, se pueda entregar también pavimentada y con el sistema de alcantarillado de esta zona. Bueno, digamos que por ahora deberán seguirse haciendo las labores de mantenimiento temporales. Lo demás es incierto. Sin embargo, es necesario darle una miradita a los casos más extremos. Ya por muchas vías es imposible transitar. A veces, hasta a pie es imposible.